¿Cómo Corea del Norte se ha convertido en el mejor amigo de Rusia? No exagero para nada. Lo sé, esto es algo que se lleva rumoreando en el team Ucrania desde verano de 2022 y hasta ahora Rusia lo negaba en rotundo. ¿Nosotros? ¿Con Corea del Norte? Quien diga eso no tiene ni puta idea de geopolítica. ¡Oh, claro! Como es Corea la mala tienen que vendernos armas a nosotros. Menuda bobada. Sin embargo, mirad qué poco ha tardado la televisión pública rusa en producir este documental donde se ve lo felices que son en Corea del Norte. Aquí la periodista explica cómo las calles de Corea la mala son como las de cualquier otro lugar. Y, por supuesto, nadie la está siguiendo. Este señor con corbata que vemos es solo parte del atrezzo. Y de repente, varias influencers rusas han decidido viajar a Pyongyang para contar lo divertida que es la experiencia. ¿Es casualidad? Evidentemente no. Los rumores se confirman. Los propagandistas rusos vuelven a tener que recoger cable. Rusia vuelve a recurrir a Corea del Norte para reponer sus suministros de municiones sociales. Dios, a este paso los propagandistas rusos van a terminar haciendo una huelga a los guionistas de Hollywood. Y sí, todo esto puede sonar muy gracioso, pero en realidad el único norcoreano gracioso que conozco está en Twitter y no tiene nada que ver con Pyongyang. Y esta alianza, que puede parecer un meme, tiene consecuencias mucho más graves de lo que podríamos pensar. Por un lado, las armas y las municiones norcoreanas sí pueden servir para alargar aún más la guerra en Ucrania. Por el otro, ¿hasta dónde puede llegar esta alianza? ¿Es simplemente compraventa de munición o hay algo más? Pues parece lo segundo. Si Rusia llega a transferir tecnología militar a Corea del Norte, podríamos estar hablando del impulso definitivo al programa NUCLEAR NORCOREANO y entonces ríete tú de las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. Así que no, no es nada exagerado decir que el eje Pyongyang-Moscú se acaba de convertir en una realidad. Y esto va a dar de qué hablar en los próximos años. Os voy a contar por qué hay motivos de verdad para preocuparse. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. Corea del Norte acaba de celebrar elecciones municipales. Sí, de verdad. Y esta vez el resultado ha sido todo un varapalo para el partido del gobierno. ¡Mirad qué sorpresa! Corea del Norte señala un sorprendente disenso pese a que el 99% de los votos apoyó a los candidatos del partido del gobierno. Habéis oído bien, hay un 1% de norcoreanos que no han votado los candidatos del partido de Kim. Hay que tener mucho valor. Esto es especialmente preocupante si tenemos en cuenta que en estas elecciones solo hay una papeleta para escoger. Literalmente. Así que, por lo visto, en Pyongyang están muy preocupados por ese 1%, aunque francamente yo me preocuparía más si fuera uno de esos votantes que no metió la papeleta única en la urna. Algo me dice que en los próximos meses la población del país se va a reducir en un 1%. Lo que no está sorprendente es la propaganda rusa. Con la propaganda rusa me pasa lo mismo que con la película de la pasión de Cristo. No me entero de lo que dicen, pero me da igual porque sé cómo termina. Los activistas rusos se han tirado años negando que esto fuera a pasar. Que la dinastía comunista que domina Corea del Norte nunca iba a ser el gran amigo de la madre Rusia. Pues bien, no ha pasado tanto tiempo y mirad a qué se dediquen influencers rusas como esta chica. Dice que se ha ido a Corea del Norte para contar cómo se vive por ahí y, por supuesto, se ven los estantes de los supermercados repletos de cosas. Ya veréis lo que pase cuando vuelva a ese supermercado por la noche y le pase como a los de The Interview. Por cierto, esta es la película sobre Kim Jong-un que le valió un hackeo a Sony Pictures. De hecho, por este motivo, nunca se llegó a estrenar en los cines. Y es una pena porque es muy recomendable. Es una comedia política con humor inteligente y muy bien traída. De verdad que os la recomiendo. Pero volvamos con la historia de hoy. El eje Pyongyang-Moscú. Muchos diréis ¿Dónde está la sorpresa? Rusia y Corea del Norte son dos países de tradición comunista ¿No deberían ser aliados naturales? Pues va a ser que no. Al menos no hasta ahora. De hecho, en su día, Moscú llegó a votar en la ONU en contra del programa nuclear de Pyongyang. Durante décadas, estos dos países no se llevaban especialmente mal, pero tampoco especialmente bien. Cada uno iba por su lado, pero no hay como ser un par internacional para hacerse amigo de quien sea. Tampoco quieren jugar conmigo. Ahora entiendo cómo te sientes, Corea del Norte. ¿Sabes qué? Yo creo que eres cool. ¿Nos hacemos amigos? Básicamente, esto es lo que pasó cuando en la ONU se abordó el tema de la invasión de Ucrania. La inmensa mayoría de los países la condenaron. Incluso los aliados con los que Rusia contaba se abstuvieron. Y solo 4 países se pusieron claramente en el team Putin. A saber, la Bielorrusia de Lukashenko, para sorpresa de nadie. La Siria de Bashar al-Assad, normal porque le debe la vida. La Eritrea de Afewerki, que lleva 30 años en el poder. Ok. Y, por supuesto, la Corea del Norte de Kim Jong-un, menudos 4. El equipo A de la maldad. Eso sí, versión woke porque está con el reparto racializado. Pero, ya sé lo que estaréis pensando… ¿A quién le importa una votación de la ONU? Pues… yo creo que ni a los de la ONU. El problema es que ya vamos camino de dos años de guerra. Y las pistolas de verdad no son como las del Tomb Raider, que da igual cuánto dispares que siempre tienes munición. A Ucrania y Rusia les está empezando a pasar lo de la película Desperado, que también es muy recomendable. Se están quedando sin balas con las que disparar. Y esto no es una figura metafórica. Es así. Así que el Kremlin ha acudido a Corea del Norte para mantener el ritmo. ¿Qué puede ganar Rusia? Pues muy simple, munición. ¿Es munición antigua y de mala calidad? Pues sí. Pero lo pones en un obús y dispara. Y si te da, te mata igual. ¿Y qué gana Corea del Norte? Pues ya de entrada gana un aliado, que precisamente no le sobran. Y con el tiempo, podrían llegar a tener acceso a la tecnología militar rusa. Y sí, ya lo sé. Tal y como estamos viendo, no es que la tecnología militar rusa sea la panacea. Pero comparado con Corea del Norte, los rusos viven en 2050. Así que las preguntas son ¿Por qué Ucrania ahora sí quiere acercarse a Corea del Norte y antes no? Ya sabemos que esta alianza afectará de lleno a Ucrania, pero ¿Cómo puede afectar al resto de Europa y de Asia? Porque os digo que este tema es mucho más importante de lo que podría parecer a simple vista. Es más, que puede dar muchísimo de qué hablar en los próximos años hasta el punto que puede ser uno de los temas cruciales. Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes, vamos a ver un poco de historia. La Monarquía Comunista Año 1945. Quedaban 3 semanas para acabar la Segunda Guerra Mundial y en el Kremlin alguien debió pensar… Bueno, pues habrá que atacar a Japón, aunque solo sea para que los estadounidenses no se lleven toda la gloria. Así que las tropas soviéticas tomaron Manchuria y la península de Corea. Y fue en ese momento cuando Estados Unidos les dijo Ok, pero no paséis del paralelo 38, que del resto ya nos ocupamos nosotros. Y así es como dieron el primer paso para dividir Corea en dos mitades. Acabada la guerra, podéis imaginar lo que pasó. Stalin quería que la guerrilla comunista de Kim Il-sung se hiciera con el poder en Corea y los USA, en cambio, querían una Corea capitalista. Y como no se ponían de acuerdo, en 1948 cada bloque creó en su sector su particular república. Y así nació Corea del Norte y Corea del Sur. Dos años después estallaría la Guerra de Corea. Pero esta historia nos la va a contar Javier Angulo, un hombre del Norte… del norte de España, naturalmente. En 1950, Corea del Norte, apoyada por la Unión Soviética, atacó Corea del Sur con el objetivo de unificar el país bajo un gobierno socialista. En tres días tomaron Seúl y arrinconaron a las tropas surcoreanas hasta el llamado perímetro de Busan. Washington, respaldado por la ONU y por sus aliados, acudió al rescate del régimen surcoreano. Empujó de nuevo a las fuerzas comunistas al otro lado del paralelo 38 y las persiguió por territorio norcoreano. Fue la entrada de China en el conflicto la que volvió a situar la frontera en el paralelo 38. Se habla mucho de la guerra de Vietnam, pero la guerra de Corea fue un auténtico baño de sangre y, además, no servía para absolutamente nada. Murieron 3 millones de personas. De hecho, incluso Picasso pintó un cuadro que resumía a la perfección lo que pasó. Y al final todo quedó exactamente igual que al principio. Corea seguía dividida en dos mitades, la buena y la mala. Ahora escoged vosotros cuál es cuál. Vale, si alguno ha dicho Norte bueno y sigue suscrito a mi canal, le invito un chupito. En cualquier caso, esta fue la primera calentada de la Guerra Fría. Kim Il-sung no logró unificar Corea, así que se dedicó a hacerse fuerte en el Norte. Y ya sabéis lo que pasa en estos países tan pobres. Un poquito de ayuda soviética y ayuda china y hasta parece que el comunismo funciona. Todo el mundo a trabajar para el Estado y, oye, parece que hasta la economía crece. Pero claro, los que mandan se construyen un régimen a su medida. Y ninguno ha llegado a los extremos de Corea del Norte. Allí se ha forjado la primera dinastía comunista, tal cual como lo oís. ¿Creéis que no se puede combinar monarquía y comunismo? Pues ya me diréis cómo se explica esto. A Kim Il-sung le sucedió su hijo Kim Jong-il y a este su hijo Kim Jong-un. ¿Y hasta dónde llega el dominio de los Kim sobre Corea del Norte? Pues seguramente mucho más lejos de lo que os podríais imaginar. Corea del Norte prohíbe reír durante 11 días para conmemorar el aniversario de la muerte del padre de Kim Jong-un. Ahora entenderéis por qué nadie sabe chistes de coreanos salvo arroba norcoreano ¿Verdad? Pues bien, a quien no le hizo tanta gracia la deriva que tomó la dictadura de Corea del Norte fue al Kremlin. Porque una cosa es ser comunista y otra liarte con una familia que tiene cautivo a todo un país y que están tarados. Además ¿Qué puede ofrecer Corea del Norte? Ni recursos naturales, ni industria, ni agricultura… Así que, a medida que la Unión Soviética fue perdiendo fuerza durante la Guerra Fría, Moscú se fue olvidando de Pyongyang. Al fin y al cabo, bajo la filosofía Juche, los norcoreanos eran más partidarios del aislamiento y de la autosuficiencia que de presumir por el mundo de camaradería comunista. Los únicos que continuaron prestándoles ayuda fueron los chinos. Pero claro, hace medio siglo, China estaba lejos de ser la superpotencia que es hoy en día. Así que en Corea del Norte debieron de pensar algo así. Samsung, Hyundai, LG, ¡moldito capitalismo occidental! Pues nosotros les daremos al pueblo norcoreano algo que los subcoreanos jamás podrán tener. Bombas nucleares. Eso y tapones para los oídos para protegerse del K-Pop. Efectivamente, a la vista de la decadencia soviética y de que China tenía otras preocupaciones después de la muerte de Mao, Corea del Norte lanzó en secreto su programa de armamiento nuclear. Así es como se gana uno el respeto del tío Sam. ¿Tú tienes bombas? Pues mira las mías. Además, todo eso de ser autosuficientes en garantizar la seguridad nacional encaja al dedillo con la dichosa filosofía Juche. Así que Corea del Norte empezó a desviar todos sus recursos a su industria armamentística. Aunque eso signifique que los norcoreanos no puedan comer todos los días. No importa. Todo sea por cumplir la voluntad del amado líder. Y pobre del que se atreve a llevar la contraria a los Kim. ¡Mirad cómo se las gastan! Kim Jong-un ejecuta a un general arrojándolo a una pecera llena de pirañas Como os podéis imaginar, estas cosas tienen un doble efecto. Por un lado, ayuda a los Kim a dominar con mano de hierro al ejército y, por tanto, al país. Pero por el otro, espantan a los extranjeros, políticos e inversores. ¿Quién se va a hacer tratos con Corea del Norte? Vamos a decirlo claro y perdonadme si parece que frivolizo con el tema. Mal está ejecutar un preso político. Pero cualquier otro dictador se limita a pegarle un tiro y ya está. Kim Jong-un le tiene que tirar una piscina con pirañas al más puro estilo malo de película de James Bond. Por cierto, que juraría que hay una película del 007 donde sale exactamente eso, pero no recuerdo cuál es, así que si alguno lo sabe, que me lo ponga en los comentarios. Pero vamos, que lo de Kim Jong-un es sadismo, además, sadismo infantil. Pues bien, eso mismo pensó Rusia después de la caída de la Unión Soviética. ¿Para qué llevarnos bien con esta gente si son el país ermitaño? ¿No quieren saber nada del exterior? No podemos comerciar con ellos porque son fans de la autarquía y tampoco tienen nada que nos interese. Pues oye, mira, charna con gusto no pica cada loco con su tema. Para que os hagáis una idea, el distanciamiento entre ambos llegó a tal punto que Rusia incluso votó en el Consejo de Seguridad de la ONU en contra del programa nuclear norcoreano. Así que durante mucho tiempo, el único aliado de Corea del Norte fue China. Era el único país que le daba ayuda y, además, hablamos ya de una China en ascenso. Ahora bien, China siempre se ha opuesto a que Corea del Norte tenga armas nucleares. Beijing es firme partidaria de la no proliferación nuclear a nivel mundial. Sin embargo, en 2006, Corea del Norte llevó a cabo su primer ensayo nuclear. Así que todas las partes han optado por la prudencia. Desde entonces, Corea del Norte se ha ido quedando cada vez más sola. Incluso ha intentado poner en marcha ciertos negocios que fueran del agrado de Beijing. El problema es que ahora que China se ha convertido en una superpotencia global, con inversiones en prácticamente todos los continentes, ve ahora a Corea del Norte como ese amigo borracho que tenemos todos que cada vez que nos lo llevamos a una fiesta nos dejan ridículo porque se toma cuatro copas y dice… Pues ahora le vamos a mandar un misil balístico intercontinental a Japón. Así que como en Pyongyang se han dado cuenta de que Beijing pasa de ellos, políticamente han dicho… pues al menos vamos a hacer business con los chinos. Y así es como nació el Megaproject norcoreano para atraer turistas chinos. De hecho, en Megaprojects vimos hace poco la estación de esquí de Masikryong, un resort de lujo con el que Kim Jong-un pretendía lograr montones de yuanes. Pero claro, todos estos planes se fueron al traste con el COVID. ¿Que hay un virus mortífero circulando por China? Pues nadie como Corea del Norte para combatir la pandemia. Corea del Norte ordena a tropas y policías disparar contra los ciudadanos que se acerquen a la frontera china Otra cosa no, pero en Corea del Norte expertos en confinamiento son. De hecho, al que se lo saltaba lo mandaban al gulag. Y así se han tirado 3 años. Desde 2020 hasta el pasado verano, cerrados herméticamente, superaron a la mismísima Argentina. Y claro, esto ha hundido la economía norcoreana. Más aún, se estima que un 40% de la población está desnutrida. Y en esta situación tan crítica estaban cuando de repente llegó la guerra de Ucrania. Atentos. EL ALI EXPRESS DEL KREMLIN La guerra de Ucrania la ha cambiado todo. También para Corea del Norte. Veréis, los rusos han estado disparando unos 14 millones de proyectiles al año en Ucrania. Y muchos os preguntaréis ¿Esto es mucho o es poco? Pues por comparar, os diré que los ucranianos se han estado defendiendo con alrededor de 2,5 millones de proyectiles al año. Así que, más que invadir, parece que los rusos están tratando de demoler Ucrania. Pero también tienen un problema. Actualmente, Rusia sólo tiene capacidad para fabricar 2 millones de proyectiles al año. El complejo militar ruso da para lo que da. Que, ojo, comparado con la Unión Europea o Estados Unidos no está nada mal. Pero no es suficiente, y aquí es donde aparece Corea del Norte para decirle al Kremlin… ¡Pero ha visto lo de la ONU! Si hasta Kazajistán nos ha dado de la espalda, y aún uno no sabe de quién fiarse en este mundo… Espera un momento, que me llega un mensaje… Y hace más de un año, en noviembre de 2022, empezamos a ver titulares como éste… ¡Corea del Norte suministra de forma encubierta proyectiles de artillería a Rusia según Estados Unidos! Ya os lo he dicho, Corea del Norte tiene poco que ofrecer. Recursos naturales, cero. Industria, cero. Turismo… En fin… Pero, oye, resulta que hay algo que sí que tienen. Y, además, en cantidades nachovidalianas. ¡Munición! ¡Muchísima munición! Allí hay más armas y municiones que en todos los juegos del Battlefield juntos. Todo porque la guerra de Corea acabó en 1953 con un alto al fuego, vamos, que técnicamente siguen en guerra por mucho que ya han pasado 70 años. Así que en Corea del Norte están preparados para lo que pueda pasar mañana, o pasado mañana, o pasado pasado mañana. El capitalismo nunca duerme, camarada. Y claro, con las sanciones, Rusia tiene muy limitado donde puede comprar armas. Al final, solo le queda acudir a regímenes que están también sometidos a sanciones internacionales y no tienen mucho que perder, y sí pueden ganar haciendo negocios con Rusia. Es el caso, por ejemplo, de Irán, que ha vendido los famosos drones SAHED, y luego está Corea del Norte. Aunque ambos casos no son comparables, por supuesto. Irán puede ser una teocracia, todo lo que queráis, pero es previsible. Lo de Corea del Norte es… como jugar a la ruleta rusa. Están absolutamente tarados. Al régimen norcoreano le da igual todo lo demás, salvo acumular armas, tanques, bombas, misiles… y también queso suizo para su amado líder. El dictador norcoreano, Kim Jong-un, puede estar gravemente enfermo por comer demasiado queso emmental. En enero, la Casa Blanca señaló que Corea del Norte estaba proporcionando armas a los mercenarios del Grupo Wagner para su uso en Ucrania. Por entonces, Rusia seguía negando que se llevaba bien con Corea del Norte. Sin embargo, en julio, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, hizo una visita oficial a Corea del Norte. El país celebraba el 70 aniversario de la firma del armisticio en la Guerra de Corea. Shoigu fue oficialmente a representar a Rusia en las celebraciones. Y claro, a nadie se le escapa que a este tipo de actos normalmente se envía al ministro de Exteriores, no al de Defensa. Si a eso le sumamos que se lo llevaron a una especie de feria de armamento norcoreano, pues vamos, blanco y en botella. Desde entonces, así están las cosas ¿En serio me estás diciendo que por cada mil proyectiles de artillería de 152 milímetros me meten en el carrito gratis 10 lanzacohetes Katiushka? Y encima pirañas en oferta… ¡Pero si es que de verdad, qué pena no haberles visto antes! ¡Me hubiera venido genial con el Prigozhin! La confirmación de que el eje Moscú-Pionjang se activaba llegó con la visita de Kim Jong-un a Rusia. Seguro que prácticamente todos os enterasteis de que el dictador norcoreano usó su tren megablindado para visitar a Putin. Estuvieron negociando cara a cara el acuerdo para que el armamento norcoreano llegue a gran escala a las fuerzas rusas desplegadas en Ucrania. A lo que casi no se le dio importancia es a que se reunieron en un cosmódromo. Es decir, un aeropuerto espacial, para que nos entendamos. Luego también llevaron al dictador norcoreano a una fábrica de aviones e incluso a ver a la armada rusa en uno de sus puertos del Pacífico. Kim Jong-un no solo visitó Rusia para ver a Putin. Ya que estaba, aprovechó para hacer turismo. Y claro, en el Kremlin llegó un momento donde no sabían dónde llevarle. Kim Jong-un aplaudido por una morsa en su viaje a Rusia. Un animal entrenado lanza besos al líder norcoreano en su visita al acuario. Morsas, pirañas… Se lo ha pasado genial. Desde que estuvieron juntos prácticamente todas las semanas hay reuniones ministeriales entre rusos y norcoreanos. Están hablando de cooperación en materia de agricultura, minería, infraestructuras e incluso, todo indica que Rusia está enviando alimentos a Corea del Norte. Y todo esto entra dentro de su acuerdo por tener amplio acceso al arsenal norcoreano. Pero esperad un momento, porque Rusia quiere más. Esto fue lo que ofreció el ministro de Exteriores ruso, Kim Jong-un, en octubre. Rusia busca conversaciones periódicas sobre seguridad con Corea del Norte y China De aceptar China, estaríamos hablando aquí de una triple alianza a tener en cuenta. A Corea del Norte todo esto le está viniendo de cine. Por fin tiene un colega que no hace preguntas incómodas sobre su programa nuclear. Ahora bien, ¿Qué implicaciones puede tener esta mejora notable de las relaciones entre Rusia y Corea del Norte? ¿Y qué opciones hay de que China se sume a la fiesta? Pues ahora mismo lo vamos a ver. LA PRÓXIMA GUERRA El eje Moscú-Pion-Yang es más preocupante de lo que parece. Sobre todo porque hay señales de que podría ir más allá de un simple comercio de armas. Esta posibilidad inquieta a mucha gente. Puede que os sorprenda, pero a China también. En Beijing le pasa lo mismo que a mí. Hace tiempo que pensamos que lo único bueno que puede venir con Kim es… Kim Basinger. Los rusos quieren sus municiones y les da igual que hablemos de armas tontas. Es decir, armas obsoletas sin sistemas de guía y precisión. Y cuando digo armas tontas, ¡es que son tontas de verdad! Por ejemplo, en 2010, bombardearon la isla surcoreana de Yongpyon, que se encuentra cerca de las aguas territoriales en disputa. Se estima que Corea del Norte intentó disparar entre 300 y 400 proyectiles de artillería y cohetes contra la dichosa isla. Pues bien, ¡Apenas 80 impactaron en la isla grande y el 20% nunca llegó a detonar! Son las bombas Lukaku, porque igual que el delantero belga, siempre fallan en el momento decisivo. Ahora han pasado 13 años y han tenido tiempo para mejorar su armamento. En julio promaron su último juguetito. ¡Mirad! Corea del Norte lanzó el misil balístico intercontinental Guasón 18 como demostración de fuerza contra Estados Unidos según medios estatales La calidad de las armas norcoreanas no es lo que más preocupa a Rusia. En el fondo, al Kremlin le vale todo lo que sirva para prolongar la guerra. No sólo eso. Después de haber perdido tantos tanques, Rusia está empezando a desempolvar su antiguo arsenal. Muchos analistas afirman que ya estarían echando mano de los T-54 y T-62 soviéticos. Hablamos de armas de los años 40 y 60. Ni siquiera Rusia fabrica todos los repuestos que necesitan. Así que Corea del Norte posiblemente sea el único productor que queda en el mundo de repuestos para este tipo de blindados porque todavía mantienen unos cuantos en su inventario. Por eso, a Moscú no le va a quedar más remedio que llevarse bien con Pyongyang. Y esto está provocando que los medios de comunicación rusos hablen maravillas de Corea del Norte. ¡Mirad este vídeo! Esta es Olga Skabelleva, una propagandista rusa conocida como la muñeca de hierro de Teleputin, es decir, de la televisión pública Rusia 1. Skabelleva está contándoles a los rusos que, por la Corea del Norte, hay muchos mitos por culpa de la narrativa occidental. Y Kim Jong-un es el político más liberal que han tenido, que permite que las chicas norcoreanas lleven zapatos de tacón y que la gente tenga teléfonos móviles. ¡Vamos, que están a dos telediarios de convertirse en Dinamarca! ¡Mirad cómo se mueven libremente por Pyongyang! Eso sí, ya lo de presentarnos al policía, que la va siguiendo a todos los pasos que da, ya eso lo dejamos por otro día, señora Skabelleva. Pero bueno, lo más importante es que Corea del Norte se está sintiendo más fuerte que nunca y el equilibrio pacífico que tantos años ha costado construir en la península de Corea ha saltado por los aires. En el Kremlin toman nota de todo y esto incluye noticias como esta. Seúl comienza a transferir en secreto cientos de miles de proyectiles de artillería a Kyiv Corea del Sur está vendiendo muchas armas a Polonia y muchas municiones a Estados Unidos que todo el mundo cree que ya han terminado en manos de Ucrania. El Kremlin ya ha designado a Corea del Sur como país hostil. Así, se están poniendo las cosas en Oriente con el eje Moscú-Pion-Yang claramente alineado frente al Washington-Seúl-Tokyo. Y todo esto, evidentemente, desagrada a Beijing. A China le gusta tener tranquilidad en su vecindario y que si alguien tiene que alzar la voz, sea la propia China. Difícilmente se puede ser una superpotencia global si no tienes bajo control tu propia región. Un conflicto entre ambos bloques tendría unas consecuencias totalmente impredecibles. Y claro, lo que China no quiere es estar en manos del Kim Jong-un de torno. Todo ha empezado por las últimas noticias, porque la propaganda norcoreana está que se sale. Corea del Norte dice que Kim vio fotos de bases estadounidenses tomadas por su satélite espía Corea del Norte había fracasado ya dos veces en tratar de poner en órbita un satélite espía. Apenas dos meses después de la cumbre entre Putin y Kim, lo ha conseguido. Si lo unimos al exitoso lanzamiento en julio del misil intercontinental Hwasong-18, todo esto puede ser una señal de que Rusia ya está transfiriendo a Corea del Norte tecnología de armas estratégicas. Y ojo, porque aquí hablamos ya de cosas serias. Misiles de largo alcance, submarinos de propulsión nuclear e incluso satélites. Como ya hemos visto en Megaprojects, es muy razonable pensar que Corea del Norte ya tiene submarinos que puedan llevar cabezas nucleares. Lo que no tiene son submarinos de propulsión nuclear o misiles de largo alcance. Todo esto son palabras mayores. ¿De verdad Rusia va a llegar tan lejos? Seamos claros. Las cosas como son. La tecnología de los submarinos nucleares es como la joya de la corona del ejército de un país. Estados Unidos, por ejemplo, solo la comparte con Australia. Pero ¿quién sabe lo que podría pasar en Rusia si están desesperados? Esto a China claramente no le interesa, puesto que siempre se ha opuesto al programa nuclear norcoreano, ya que podría desestabilizar a toda la región. Las tensiones en la frontera entre las dos Coreas ya están aumentando, con ambos ejércitos reforzando sus posiciones, pero sin que de momento vayan a más. Así que no es probable que Beijing se sume al Ege Moscú-Pion-Yang. Pero en cualquier caso, no olvidéis que esta alianza va a hacer que Rusia tenga acceso a un montón de armas y que en Ucrania los rusos están apostando por una guerra de desgaste que se mueve en la lógica de que el enemigo se va a quedar sin munición antes que ellos. Así que esto es un aviso para navegantes, en especial en Europa y en Asia. ¿Qué pasa a hacer las capitalistas de mierda? Yo os voy a tirar a una piscina todos con pirañas. Y os vais a enterar que me ha dicho ese tal Fonseca, que es un cerdo turbonio liberal, que os dé paso a esa sección que os gusta tanto, que se llama OnlyFons. Ahora, vámonos, Vladimir, a matar a ese 1% que no me ha votado. Ya verás tú, qué divertidos cojas pirañas. ONLYFONS Hoy en OnlyFons tengo que hacer una fe de ratas. Ya sabéis que quien tiene boca se equivoca. Y en uno de mis anteriores vídeos se me coló una imagen que no debería estar ahí. Muchos ya sabéis de lo que hablo. Se trata de un vídeo donde comparaba la guerra de Ucrania con la Primera Guerra Mundial. Y, sin embargo, sí, se me coló una imagen de Hitler, que obviamente no era canciller alemán durante la Primera Guerra Mundial. ¿Qué os puedo decir? ¡Error! ¡Craso error! No sé qué más añadir. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Gracias a todos los que la habéis identificado y… la próxima vez se intentará hacer mejor. Y llegados a este punto, ahora es turno para vosotros. ¿Creéis que Corea del Norte aprovechará su alianza con Moscú para atacar Corea del Sur? ¿O pensáis que el apoyo ruso únicamente servirá para perpetuar la dinastía comunista de Kim? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Mientras tanto, no olvidéis que en este canal saco vídeos nuevos todas las semanas. Así que suscribíos y dados a la campanita para no perderos ninguna actualización. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto.